...que esté al rasgo, así debe estar, fíjese, porque el cambio, o sea la corteza, cubre el corte para proteger su integridad. Entonces, me da mucho gusto que su gente esté haciendo el trabajo adecuado, fíjese, eso es adecuado, ok, eso es adecuado, aquí me da gusto que la mayoría de su gente, aquí está, mira, lo que le estaba diciendo. Este corte que hace muchos años ya casi está cubierto en su totalidad por el árbol, el árbol protege su integridad, sin embargo este no, fíjese, aquí hay un agujero, ¿lo puede ver? Un agujero, eso da cabida a infestación de polilla y o, lo peor de todo, las amigas carpinteras. Pero en este caso no va a suceder porque el árbol está bastante bien humectado, pero le repito, tiene sus deficiencias, no le veo problema, yo creo que tiene un 10 o 15% de deficiencia, pero repito, con el suero franco, aplicado en esta parte, fíjese, esto está seco, no tiene la hozanía que el árbol tiene. Ahora, desgraciadamente la situación que usted tiene aquí, hay combinación de especies, que está bien, pero a mí me gustaría, repito, que se me diera la oportunidad de aplicar mi experiencia y mi compromiso con el aspecto forestal e integrarlo con el aspecto médico, permítame. Aquí está otro ejemplo como el anterior, pero aquí igual que el otro, mire ese estado de las hojas, ¿ok? Están erráticas, no están no sanas, tiene, tiene deficiencia nutricional, imagínense yo hablando de nutrición forestal en lugar de nutrición de un paciente. Especialidad de diabetes y desgraciadamente el paciente diabético en su gran mayoría tiene deficiencia nutricional, porque, bueno, vamos a concretarnos al aspecto forestal. Repito, mire todas estas ramas secas, eso, habría que eliminarlas para fortalecer ese tronco, y ese tronco no está mal, ¿eh? No está mal, pero en un momento dado, sí hubo deficiencia de irrigación. Voy a ver, mire. Otra vez, un ramaje raquítico de menos de 50%, y aquí le muestro de nuevo, y con eso concretizo, lo que le he estado diciendo, y más de cerca. Continúo en esta plaza, no sé cómo se llama, pero mire. Aquí está lo que le estaba diciendo, fíjese, fíjese bien. Pues irrigación está, a pesar de que el, a pesar de que el, el tronco se ve verdaderamente abandonado. Pero debería de ser, debería de ser menos áspero, más cercana, pero repito, aquí está lo que le quería mencionar. Ahora, este corte al hacerlo, se hizo demasiado pegado al tallo, al tronco. Y usted puede ver aquí, que hay orificios por medio del cual, las, los insectos pueden hacer una penetración, y desgraciar el árbol, disculpando la expresión. Entonces, ahí está, mire, ahí está. Es lo que le estaba diciendo. Debe de ser, en este caso, este es un árbol de 80 años, y por tal motivo, es muy factible que esta putación, haya sido, no menos de 30. Pero, si me sorprende, de que haya, la penetración, que yo pensé no había. Pero, este, requiere, repito, el elixir franco. Y déjenme ir a ver esa maravillosa, cuéreme. Lo que le dije, al iniciar, Monterrey está, verdaderamente hermoso. Ahora, una de las cosas, que estoy viendo aquí, más bien corroborando aquí, que la cantidad de irrigación, que se está haciendo, es adecuada, pero no es uniforme. Usted puede ver, esta parte de aquí, esta parte de aquí, el, el zacate, está, lo sano, está, ah, hermoso, pero, si usted se fija en la parte superior allá, déjenme ir para allá. Me voy a mojar un ratito, pero, al cabo, soy sanforizado. Cuéreme. Aquí está la evidencia, lo que le digo. Maravillosa, esta humectación, esta irrigación, específicamente a este árbol, que está, a mí me hubiera gustado, que, hiciéramos, ah, una irrigación, ah, aquí está, mira, aquí está el árbol que le mostré hace un momento allá arriba. Ahí está lo que le dije. Un árbol que manifiesta, o que muestra sus raíces, igual que este, significa que irrigación, suficiente irrigación no hay. Entonces, ah, ahí corroboro lo que ya declaré hace un momento. Entonces, es necesario que se haga una, una modificación, de sistema de riego, para que de esa forma, podamos, ah, restaurar a su hermosura, ah, poseer un ser vivo, un ser natural, creado por Dios, que nos dé la oportunidad, ah, aquí, mire, ah, mire, fíjese bien, este árbol, como usted puede ver, y sin manera de que le mostré ahí arriba, que son esas ramas de aquí, ah, está, ah, cómo le diré, no está liso, ok, entonces, no está liso, porque mire la ubicación, del, bueno, aquí en México, le llaman, yo le llamo sprinkler, pero fíjese, fíjese en dónde queda, la, 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 el chorro de agua, ya, ya apagaron la bomba, pero, y ese árbol, este de aquí, ese, ese sprinkler, no llega, a cubrir, la necesidad de desirrigación, de este árbol, ese sí, ese está, entre suerte y buenas noches, pero este sí está, déjenme acercarme, ok, fíjese bien, aquí están, las ramas, los, perdón, las, 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 las raíces, que le hemos, que le he comentado, fíjese, esta, profunda, profunda, separación, y debería estar así, ok, pero, uy, caos, no me digan, este árbol tiene polilla, señores, ingeniero, este árbol tiene polilla, espérenme, muy pocas veces me equivoco, pero, déjenme mostrárselo, ¿dónde estás? Espera, no, déjenme encontrar otra cosa, espera, fíjese bien, este árbol inició, con polilla, eso es lo que le estaba yo diciendo, que un árbol de irrigado, no es motivo de interés, para la, para la polilla, aunque, se me hace muy raro, que no, eso es todo lo que entró, ok, pero, sería, interesante, hacer un estudio de agrológico, de esto, y averiguar, la, lo correcto, o lo equivocado, que yo pudiera estar, pero, enfatizo, es que la naturaleza, nos da maravillosas lecciones, que debemos de, debemos de poderlo, identificar, espérenme, pues, si hay, pero no es profunda, hay a menos de un centímetro, pero, espérenme, eso me preocupa, esas oloraciones, no me gusta nada, pero, fíjese una cosa, está en el lado opuesto, de la irrigación, que es lo que estaba diciendo, si hay irrigación, no hay alimentación, para la polilla, pues, eso sería interesante, hacer un estudio de este árbol, y yo le, le garantizo, si yo tuviera mi hidrómetro aquí, yo le diría exactamente, cómo está, cómo está la situación, del aspecto, de hidratación, de este árbol, pero es evidente, que la situación de este árbol, ha sido, por muchos años, ingeniero, mínimo 10, la prueba está, que esas, esas, esas costas, que tiene la, la raíz, están similares, a esta, a esta, entonces, este, 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 debería de ser movido un poquito hacia la izquierda, para que abarque, para que le dé mayor, a cobertura a este árbol, a este árbol, son cosas simples, ingeniero, son verdaderamente simples, es cuestión solamente de, de, repito, que me permita, aplicar mi conocimiento, con experiencia y compromiso, porque de veras, este estado, definitivamente, no, olvídese el estado, vamos a enfocarnos a algo específico, el estado, estará mejor, después que, concretemos una derrama económica, en el aspecto turístico, y aquí está, otra vez, mi enamoramiento, mi compromiso, en la familia, y aquí, que nos demuestra, la familia, y aquí, mi compromiso, con la salud, la educación, la integridad, y la longevidad, esta, hermosa, manifestación, de lo que es la familia de México, y del mundo, soy Dr. Franco. ¿Qué? ¿e qué? la узнаción, ¿qué? 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 Gracias.